Artículo 73, la actividad periodística gozará de protección para garantizar... Con la presentación de dos trabajos en periodismo, la emisora La Cometa ganó dos premios en un concurso de periodismo regional organizado por el Gremio de Comunicadores de Barranca Bermeja. Tuvimos el premio a Mejor Reportaje Radial, realizado por Sandra Luz Sanabria, la productora de la emisora comunitaria La Cometa, con su reportaje de Libertad de Expresión en Colombia. Y quien les habla, Freddy Ortiz, obtuvo el premio de Mejor Trabajo Ambiental, también para radio, con el trabajo del agua, el tema del agua aquí en la provincia, titulado El Agua, Un Derecho o Un Negocio. Los jurados del certamen pudieron apreciar el contenido y la esencia del problema expuesto en las notas presentadas para el concurso. El trabajo del medio ambiente narraba la experiencia vivida en esta provincia en cuanto al tema de la escasez de agua, la ausencia del control y participación por parte de la Corporación Autónoma Regional de Santander en la concesión de aguas. Se expuso ese problema a la opinión de los alcaldes, el de Barichara, el de Villanueva, los de Cabrera, en cuanto a este tema, que veían cómo les preocupaba que la represa al común se secaba por la proliferación de concesión de aguas y el agua para los pollos y no para la gente, también el tema del peaje. El segundo tema tuvo que ver con la libertad de prensa expuesta al exterior. El segundo trabajo fue el de Sandra Luz, en coproducción lo hicimos entre los dos, fue para un informe para la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER, y era el tema cuando estaba el cierre de la revista Cambio, mostrando toda la libertad de expresión, cómo se cohibe en Colombia este derecho, y también el tema de Héctor Abad Fanzolince, que lo habían demandado también por una columna que hizo, por la familia Araujo, y demostrando todo este tema, también los críticos de noticias, también cómo en Colombia se ve represada la libertad de expresión y cómo predomina también el tema del interés económico sobre el periodismo de opinión. El jurado estuvo conformado por tres docentes de la Facultad de Artes Audiovisuales de la Universidad Cooperativa UNAV. ¡Gracias!